Seguimos conociendo a Orlando de una manera especial y naturalmente con gente que sabe de viajes y turismo. Si bien el grupo de quinceañeros es uno de los niños mimados de Cuobabis, otra de las propuestas de esta empresa de viajes es conocer Orlando en diferentes épocas del año. En una salida con toda la familia, puede ser también una linda opción para un viaje de bodas, que también lleva una planificación especial, desde la elección del alojamiento y por supuesto las actividades a realizar según las expectativas de los pasajeros. Hoy lo prometido en el programa anterior, entramos de lleno a los parques temáticos para que los vea tal cual son. Y la magia empieza con Magic Kingdom, que capta el encanto de los cuentos de hadas con entretenimientos apasionantes, atracciones clásicas y los amados personajes de Disney. Comer en Magic Kingdom significa compartir comidas con las princesas de Disney y otros personajes, o buscar un bocadillo en un restaurante de servicio rápido es también una experiencia fascinante. Cinderella's Royal Table es un lugar ambientado al estilo medieval, en el que el comensal recibe un tratamiento de realeza. Allí son imperdibles las fotos con la familia Disney. Los fans de Winnie the Pooh y sus amigos seguramente visitarán The Crystal Palace, donde se sirve un excelente buffet. Y así podremos nombrar más de una treintena de lugares en los que la gastronomía satisface los gustos de todos. Si de atracciones se trata, necesitaríamos todo un programa, pero es dable destacar la magia de las distintas montañas rusas y trenes que realizan recorridos fantásticos a través del espacio, de pantanos y sendas acuáticas, además de minas de oro del lejano oeste y casas embrujadas. Se pueden quedar boquiabiertos con películas y shows de carrozas, globos gigantes y fuegos artificiales con la magia de todos los personajes, paseos en cruceros por los ríos de América o realizar safaris en lancha y por qué no volar en alfombras mágicas como parte del sueño. En fin, son innumerables las atracciones que se pueden concretar, pero la planificación es fundamental y sobre todo aprovechar los días que se disponen de la mejor manera posible. El alojamiento es fundamental y lo ideal es quedarse donde nunca termina la magia y cada sueño se hace realidad con solo desearlo. Hay un hotel en Walt Disney World Resort para todos los gustos y presupuestos, donde siempre estará rodeado de la calidad, el servicio y los beneficios especiales que son clásicos de Disney. Hasta aquí el viaje de este fin de semana en el que la magia se despide hasta dentro de 7 días. ¡Gracias!